Ah, oh my goodness. Bueno, buen día. ¿Qué onda? Vino Gatúbel hoy. Ya está el espacio de quejas, terminaron con las quejas. Ay, qué insoportables. Chicos, no hay que conectarse con tanta queja. Bueno, muy bien, ¿cómo están? ¿Bien? Alfaro, te quiero hablar. Alfaro, no te llames. Te voy a... A ver, hablen de fútbol. Nunca vi a un equipo que juegue tan bien como Boca en los primeros 45 minutos. Hablamos de otra cosa. Y nunca vi un equipo que juegue tan mal en los últimos 45 minutos. Fue media hora de primer tiempo, formidable de Boca. Impresionante, ¿eh? Sí. Pero el partido dura 90, ¿eh? No, no, ya sé. Y aparte no jugó bien la defensa, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y de River? Y de River, que también en primer tiempo nos la pasó bien, ¿eh? Pero después el segundo mejoró y hasta creo que se quedó corto de resultados. Generó como 6, 7 situaciones de gol claras y no lo pudo rematar. Compren a San Lorenzo, le digo, pero tuvieron al arquero cuando era pide. Al arquero del Tolima, lo tenía San Lorenzo cuando era pide. De verdad, en inferior. Y lo dejaron. Sí, sí. Un arquero tremendo, un metro 96, sacaba todo. Era impresionante ese pide. Dios mío, bueno. Después hablamos de otras cosas, pero el fútbol para nosotros, ¿viste qué? Obvio. A mí no me señala. Bueno, a ustedes dos no, que son de los dos de verde. No, y nosotros dos tampoco. ¿Ustedes? ¿Cuáles son? Somos mayoría. Cuatro contra tres. Cuatro contra tres. Ponga a Dybala. No, no me lo nombré. Más, te pego. A Dybala no. ¿Por qué no? No, basta. Ahora lo critican todos. No, ya no quiero saber maná, con Dybala. Bueno. Listo, terminó el espacio. Tiene razón, ¿eh? Uy, lo voy a jugar un partido con dos de primentes. Ustedes son todos veletas. Todos veletas son. ¿Cuántos partidos? Lo vi jugar un partido. Bueno, 6 y 11. Empezamos el jueves, pre-viernes, ya falta poquito para el fin de semana. Acá estamos 17, 9 la temperatura. No corra, no corra. Ya puedo, ya puedo. Ah, ya puedo correr. Sí. Ah, ya puedo correr. Bueno. Porque acá, cuando nosotros nos ponemos acá, Matías pasa corriendo, estiva 28 cuámaras. Sí. Llega hasta... Porque él tiene que hablar del tiempo. Y por suerte no se lleva... Ninguna cámara por delante. Porque ve bien. Muy bien, Matías. Por suerte está todo bien. Bueno, muy bien. Está fresquito, está lindo. Sí, está lindo, está lindo. ¿Va a llover o hoy no? Eh, hoy no. Queda ahí en el próximo año. Hoy en la portugués... Quizás se le olvido... ¡Hola! ¡Qué bárbaro, eh! Me encanta. Tenemos un pantalincito... No, me encanta. Muy bien. Apertadito. En las botitas ideales, espectacular. Muy, me gusta, me gusta el luz. Gracias, Mati. Lugre previernes. ¡Rachi! Sí, hay que abrigarse. El color negro te queda muy bien. Otra vez grabamos negro, rojo, azul, todo. Es decir, grabar toda María Belén. Gracias, hermosa. 15, Escobar, Zárate y Campán, igual que Tigre. 14, Pilar, igual que José Cepa. 16, en Vicente López, Olivos, en Isidro. Cristian Fernando. La máxima para... 21. 21, llueve. No, pero muy nublado, pero viento. Viento todo el día molesto, eh. Bien. Del sector este. Hoy se nos vuela la peluca para todos lados. Mirá cómo me quise. Bueno. Luján Mercedes, 14 grados. Morir, Gerard, Rodríguez, lo mismo. Y tú sacó Castelar, Merlo, Morona, Edo, Padua. San Miguel, El Palomar, Ramo Mejía, Caseros y San Martín. Con 15 grados, muy bien. ¡Qué baile! ¡Qué baile! Vamos para el sur, vamos. ¡Chor! Que quiero ir a San Vicente, a Loa, Cañuelas, que tienen 14 grados y cielo nublado, mientras que 6, a Fegasini. ¿Qué tan Suárez, Cari Montegrandi? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no, 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 no? El Jaguel y La Unión. Claro, con 14 grados y cielo nublado. Quilmes, Brasategui, muy bien. Reel, Ceballi, La Avellaneda, Ronel, Alberizo, Encena de Punta Lara, tienen 15 grados. Mientras que a Drogué... Un saco. Garnica, Cleo, Mármolo, el Shani, Claypole, 15. Y el cielo se mantiene nublado. ¡Previerrez! Y digo, Temperley. Digo, Banfield. Lomas de Zamora. Remedios de Calada. Lavallol, Turdera, Luis Guillón. Y Lanús, con 15 grados, cielo nublado. La Plata. Sí. La capital de la provincia de Buenos Aires. Mantiene cielo nublado de una temperatura de 14 grados. O un suéter, o una campera. Sí, María Belén. Tolosa. A Tolosa y un buzo también le decimos. Máxima para hoy 25. Viento y en un ratito, numeral al colecólico. Muy bien, fantástico. Muchas gracias, Mati. Que pase algo. Pero, por favor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Oh. Oye. En un nuevo episodio de Un Amor que es Noticia. Me olvido de Santiago. Oh. Carlos Alfredo, ¿qué es lo que me querías decir? Me acabo de enterar. ¿De qué? Me acabo de enterar. ¿Por qué siempre con lentes? ¿De qué, Carlos Alfredo? ¿Qué es lo que te pasa? Dime. Químico, conjuntivitis. Pero, Carlos Alfredo, dime. Mis letrados te llamarán. Oh. Buen día. Tres minutos pasan de las ocho de la mañana. Aquí estamos. Estirados, felices. ¿Cómo estás? Estirados. ¿Bien? Estirados, estirados. ¿Estiraste? Soy como un muñeco de plástico yo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No estoy haciendo deporte, no estiro, no hago nada. ¿Dónde estás? Lo único que hago es trabajar, trabajar y trabajar. ¿Pero no estiraste ayer un poquito entre noti y noti? ¿Cómo hago? Un poquito, haces así, estirás tranquilo, tocas abajo, subís, respirás hondo, ¿entendés? Te cambia un poco la energía. ¿Y cuándo vos lo haces vos eso? Yo lo hago todas las tardes. ¿Todas las tardes? Sí. Todas las tardes. Bueno, voy a empezar a estirar. Dios mío. Los temas más importantes los va a tener en tn.com.ar. Por ejemplo esto, mirá, en la ciudad una familia necesitó en marzo un ingreso mayor a 28 mil pesos para no ser pobres. Estos son los datos del organismo, ¿no? De dentadísticas de la ciudad de Buenos Aires. Sí, ¿qué pasó con el dólar? ¿Qué pasó con el riesgo país? Los servicios también que son noticias. Ahora el tren Sarmiento sigue llegando solo hasta línea. Hay un problema con las señales en la zona de Caballito y no lo pueden solucionar. Desde la empresa dice que están llegando a 11. Vos vas ahí a la estación de Liniers y dicen los tres no llegan a 11, llegan hasta Villaluro. Algunos que trabajan en forma condicional. El resto paran en Liniers y la gente se tiene que bajar y terminar a la buena de Dios. Ahora vamos a estar en vivo en ese lugar y la suba del dólar es otro de los temas del día. Dale.